Me he sentido mal, no quiero comer Labor personal, es sentirme bien No lo puedo evitar, si cada estímulo que tú me das es criminal No hay necesidad de ser malvado El tiempo está corriendo y apurado Y a ti me lo que es primero es vivir Vamos para atrás, después de avanzar Si yo no busco paz, tú no me das No puedo entender por qué quieres vivir pensando en el ayer No hay necesidad de ser malvado No hay necesidad de ser malvado El tiempo está corriendo y apurado No hay necesidad de ser malvado 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 El tiempo está corriendo y va apurado No hay necesidad de ser malvado El tiempo está corriendo y va apurado Ya dime lo que fin me es vivir